No podíamos hablar Descubrimos todo que una vez No queríamos jugar Sabíamos en dónde estábamos Dentro del huracán Dando vueltas con el árbitro De volver a comenzar Y el fuego abrido Nos quedó otra vez Desistimos del delirio De encontrar la solución Y rompimos las paredes De la habitación Y el fuego abrido Nos quemó otra vez Y el fuego abrido 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 De la habitación De la habitación Música Música Y otra vez al tiempo correr Y otra vez la misma ser Música 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 Música